¡Suscríbete al canal! Y luego he visto que es durísimo, súper cansado. Y en ese sentido, casi más duro, bueno, un rodaje, una película en la que tengas muchísimo protagonismo, pues seguramente sea tan, tan cansado como una obra de teatro, porque me ha parecido lo más... Desde que debutaste con Meren, que desde que debutaste en la patrulla con Meren hasta ahora que has hecho muchas películas de televisión, ¿cómo ha cambiado en este caso tu manera de ser actriz? ¿Cómo lo viste? Uff, pues supongo que estoy un poco más serena. Y yo creo que, pues, hombre, 10 años han pasado desde la primera película que hice, pues la diferencial es como que es, yo creo que estoy como más tranquila, trabajando más serena, sería la cosa que hay aquí. Yo la he visto tres veces y con eso te lo digo nunca, yo creo que caer, que la veo, que la puerta ya vuelve loco. Me ha encantado mucho. Me ha encantado mucho, pero quería, yo sí, te quería dar a Dios por ese papel. Y te quería preguntar, aparte de La Novia, que es esta maravillosa de La Novia, que es tu película favorita, ¿alguna película que quieras sacar? Una de las favoritas, porque sé que me he podido mojar, pero... Bueno, tengo muchas, es que la verdad que este año las he visto casi todas. Me encanta la de La Isla Bonita, de Colombo, me encanta Teche Comida, creo que Natalia de Molina está increíble, me encanta Mama, de Femérem, me encanta El Desconocido, son películas como muy diferentes y yo creo que todas me han hecho. Hola, un saludo para Movies desde Los Premios Porqué. Gracias por ver el video.